Oriunda del Cantón de Corredores, con 18 años, estudiante de Ingeniería Química. Fiorella Vásquez tiene grandes metas dentro del atletismo. El fin de semana logró una medalla de plata en los 1500 metros planos en el Campeonato Nacional Sub-18-20 que se llevó a cabo en Atillo. Estuve un poco nerviosa porque, bueno, debido a la situación del año pasado, vi ya bastante tiempo sin competir, ¿verdad? Entonces, tal vez esa costumbre que uno tenía de estar compitiendo, por el tiempo se perdió, entonces estaba un poco nerviosa, pero estaba como confiada. Ella viene de una familia de deportistas y desde muy joven comenzó practicando varias disciplinas hasta llegar al atletismo. Bueno, yo cuando estaba más pequeña, lo primero que empecé, que era cinco años, fue aprendiendo a nadar, pero ya después como que no continué, ya luego hice gimnasia, ballet, mucho baile y hasta que un día mi mamá me dijo como que intentara probar algo nuevo y comencé corriendo otra vez como a los 11 años en el sentido de entrenamientos más serios, ¿verdad? Sin embargo, yo vi a mi hermano a esa edad hacer un triatlón y yo también quise hacer un triatlón. Entonces estuve como desde los 11 años hasta los, vamos a ver, 16 años si no me equivoco, ¿sí? Realizando triatlón y para los 17 yo siempre supe como que atletismo era la parte que más me llamaba la atención, entonces a partir del 2019, de hecho, me dediqué solo a realizar atletismo hasta la fecha. ¿Y cuáles metas tiene Fiorella? Mi meta para este año es mejorar mis tiempos, mucho, mejorar mis tiempos, esta es como mis principales metas, mejorar tiempos, ver si se logra una clasificación tal vez a una competencia importante, como un centroamericano. Sin embargo, lo que quiero ahorita es como mejorar bastante los tiempos porque más allá de un lugar también para poder avanzar en este mundo deportivo, obviamente son muy importantes los tiempos, así que... Una deportista que desde corredores sueña en grande dentro del atletismo nacional.